Cuando estás posando para una foto, ¿qué tal muchachos? Jajajaja Miren, mamá Es que me gusta que siempre salen Ya le pongan el palo en la boca Salen dejando bayoncadas Dijo una que ella tenía los huevos y yo el palo, dijo la otra Y mi madre, y mi madre con la posada del monte Qué chulada de huevos Y yo no saben que le iba a agarrar el Fíjense que a mi, no sé, pero sí me llama la atención tener granjas de gallinas ponedor Yo también Porque yo una vez he ido a comprar huevos y le decían a uno, querés venir a ayudarme Y yo iba a una y empezaba a recoger aquel montón Yo anhelo tener esto, las gallinas ponedoras y una mini granjita de pollo A tío Chamba vamos a llevar a comprar huevos allá arriba Esto quisiera yo Que lo dejan grabar a uno, eso es lo bonito Ajá, sí Para... No hay tiene, pues mamá No, pero los he comprado No, pero usted dijo esto, quisiera tener yo y no hay tiene Cinco cincuenta gallinas Bueno, entonces vamos a... ¿Con qué vas a batir el... con la batidora eléctrica? Sí Bueno, vamos a esperar que batan en el huevo Bueno, ya aquí venimos allá a empezar a hacer las tortitas Miren Tortona vamos a ver No vamos a dejar porque... Pobre y groso, Mari Y la María no está aquí No vayan a venir a esa mesa, que está caliente, muchachones No sé que está caliente Ya tengo una pregunta de sal Porque así no se le va a regar Si está bien caliente, no se le va a regar mucho Pero fíjese, viene que sí, como que levanto jarba Probar jarba Bien, ya mi que son buenas Vieras que buenas son Nunca me he atrevido a comer Pero hoy, si ¿Va a ser tu primera vez? Jajajajaja Un marillo 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 Esa tortuga, miren como... No, pues sí. Lo que pasa es que estamos quedando mal, imagínense, echar mi guilete. Ay, qué mal es, no debes quedar mal como nosotros. Pues sí. Ahí está, miren. Echar mi guilete. Echar mi guilete. Es de verdad. Así me sentía yo bien defraudada. Defraudada. Sí, como yo cubro la verdad, va. Yo ya, ya me disto. Echar mi guilete. Está cociendo fijoles. Y la María, ¿qué está haciendo? Descansando. Grabando. Grabando, creo, María, María, no, no está aquí. María Elena bailó a la hermana de Gavinos, toda una profesional ahí, ¿no? Y así como fue el nombre que me dejaron a mí, de veras, pues. Que dijeron cuando me estaban cambiando nombre. No le ponen museno, pero... Ah, sí, algo así era. ¿Cómo era? Yo no me acuerdo cómo me pusieron. ¿Cletilde? ¿Cletilde? No, hombre, cómo era. ¿Algo así era? No me acuerdo si me pusieron a tu infierno. Porque me estaban cambiando el nombre. Estas mujeres... Ay, que por eso, mirá cómo se riega. Sí, ya, saca la boladita de una y haga una con la boladita. Tres, pues... Es que quiero ver una así como se hace. Como las hace el arroz, decís vos. No, pues... No, es que como... No, es que lo que pasa es que como aquí la cosita esa se revuelve con el huevo. Y el pescado solo se le pone encima. No, pero yo siento que más batido queda mejor. Digo que les estoy diciendo chiquitas. Para hacer... Pero, a ver... ¿Carrémosla, pues? Pero se ve bien bueno, sí. ¿Y este? Y yo me pregunto, ¿eh? Sí, como así. Vaya, mirá, José. Mirá qué bonita quedó, ¿ves? Vaya, ya está. Y este José, vaya. Trití. ¿Qué, de ahí, sí, quieta, mamá? ¿Cómo son las cuatro? Trití, ¿cómo no lo estás? Bueno, miren cómo están quedando lo que son las tortas de flor de madre cacao. Para muchos no es comestible, por si no sabían. Pero según esto es buenísimo y son, son, este... ¿Cómo se llama? ¿Recetas? Somos grabantes. Después van a corregir a Saúl. Ya van a dar con un chile bien morro. Este... Según... Son recetas de las abuelitas, ¿verdad? De las abuelitas. De las ancianitas. La María dice que está cociendo frijoles. Allí está. Allí está. Allí está, María. Allí está, María. Por aquí está la medicina que le trajeron a Isamar. Vamos a poner una terapia. Así es. Esperamos que se mejore. Y el papá se le escapa. Pero como si no los estoy fregando, no están tranquilos. No se me hace falta, María. Sí. Sí. Miren, vamos con la otra. Bueno, nosotros allá cuando la estábamos cortando, como sabemos que esto se ve bastante, pero ya a la hora sí hace poquito. Le digo yo a él, le digo yo a mí. Mateo. Ni los vamos a ver, ni vamos a ver el poquito que se nos va a hacer, les va a ver. No es músico usted. No, pues ya a la hora sí ve que... Los músicos hacen caso. Se ve bastante. Se ve bastantito, mija. Sí, como con el tomate, la cebolla. Sí. Sí, incrementa el chile verde. De una va a comer la... Aquí va a comer... De una va a comer la llame y con José. De aquí yo con Miguel. Yo ahorita para acá le voy a decir como al huevo le tengo algo a mí o a comer. Sí, es cierto, verdad. Por lo mismo. Sí. Es como esos frijoles que están cociendo. Pero la sopita, solo la sopita. Sí. Que tengo ganas de tomar sopa de frijoles. Porque es... Es que es buenísimo. Sí, hombre. Nosotros que veníamos por ahí, veníamos platicando. Y luego me dije... Tu papá al llegar, pues es frijoles. Es que no se esperan los frijoles. Vaya, mira qué bonita. Quedó ya la que... Esta ya está, miren. Qué bonita. ¿Ves? Mira. Qué bonito. Vaya, mirá qué bonito volteó esta llave. Ajá, muy bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El mate este es la bonita. Sí, sí. Es la quebrada. Ahí está. Espérame, María. Le voy a tomar unas fotos solo a las tortas. Vale. Sí, sí. Vale, María. Mira, María, qué chula está. Sí, mira María. Mira, María, mira, ya lo estaban asoromando. Ya. Ya, ya. Usted es María Yamilé. Ya no se llamaba de Jesús. Como queriendo salir viviendo. María Rosana. Sí. María Yamilé, ¿por qué? María Yamilé también. Sí. María Yamilé también. Sí. María Yamilé también. Y María, y María la del barrio. María José. Ah, sí, es cierto. María José es la cosa. María inocencia. María inocencia. María. A mí me gusta el nombre de María José. María. Sí, qué bonito. María José. María. Bueno, miren así están quedando las que son las... Cúy. Cúy. Las ricas, qué deliciosas tortas. Cúy, papi. Y madre. Miren, bien buenas. Miren, tome animando. Este... Mire. ¿Va? A tío Chamba le hubieran hecho de esas, mire. Mañana a venir tío Chamba. Lo van a llevar a cortar las flores a él. Solamente que lo dejan a cortar. Tantos de aquí nuestros palos no existen todavía. Estos ya no hay. Están las al cavar. No me acuerdo de dónde van a cortar las flores a él. Aquí pone el abisito. Aquí está un palo en el potrero. Ayer que veníamos en el viajero y le vi. Hasta allá abajo. Hasta allá abajo. Ah, sí, allá abajo. Bueno, entonces vamos a ver por este video. Y así es como están quedando las ricas y deliciosas tortas de flor de madre de cacao. Con huevo. Bien batido. Bien batido. Saludito. ¿Cómo lo bate la niña? ¿Cómo lo bate la niña? Hola, planta, va a tirar el huevo. Y si el lobo es fuerte, ya va a estar como que es agua. Saluditos. Saluditos.